A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Muévete y déjame ver! ¡Oh, oh! ¡Esto es la cosa! ¿Qué cosa? ¡Es la cosa! Es tiempo de contarte una historia. ¡Una historia! ¡Qué bueno que trae unos grillos! ¡Ya sí! ¡Y continúa! La historia sobre un príncipe que se convertiría en Scar y un huérfano llamado Mufasa. Dos hermanos que emprenden un viaje peligroso para encontrar un nuevo hogar y una nueva familia. ¿Por qué estás siguiéndonos? Esperaba dar con mi manada. Mi nombre es Mufasa. Soy Serabi. Me llamo Otaka. Él empezará un nuevo reino. Ven con nosotros. Pero tú no tienes a nadie. De hecho, sí tiene a alguien. Él es Azu, mi guía. No se lo coman. Ya la oyeron. No me coman. Cosas que hacer, reinos que ver. Por fin comida. Si piensas matarme, no vas a llegar a donde tienes que ir. Zaka, no te lo comas. ¡Magnífico! Otro al que no podemos comer. ¿En serio esperas que sigamos al babuino alucinado? No te ofendas. ¡Ja, ja, ja! ¡Vayamos juntos! ¡Morasteros! No es un simulacro. Solo habrá un rey león aquí. Tenemos que continuar. Nos lo debemos. ¡Estamos atrapados! ¿Qué hacemos? ¡Prepárense para correr! Nunca acepté hacer nada de esto. Yo gobernaré sin tener piedad. No voy a doblegarme ante el mal. Debemos pelear juntos. Vamos a nuestro destino, Bobasa. Y por eso, la tierra debe agitarse. ¡Alto! ¡Qué entente! Estoy altamente entrenado y en ocasiones... ¡Pum! ¡Vayamos juntos!